Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace En esta ocasión aprenderemos donde se guardan los juegos de Steam en mi PC Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte Steam es una de las plataformas digitales de videojuegos más conocidas para descargar juegos en nuestro ordenador Dentro de ella podemos encontrar una gran variedad de juegos digitales de diversos géneros como acción, shooter, aventura, multijugador, casuales, entre otros más Los cuales en su gran mayoría se encuentran a un costo muy accesible Además de que funciona como comunidad permitiendo que puedas agregar amigos y puedas jugar con ellos mismos a los juegos que descargues desde la misma plataforma de Steam Sin embargo la mayoría de usuarios que llevan un tiempo utilizando la plataforma de Steam para descargar sus juegos preferidos Presentan el problema de no encontrar o no saber la ubicación de la carpeta donde se encuentran todos los juegos descargados e instalados en su ordenador desde Steam Esta situación puede ser irritante en caso de que no hayas creado un acceso directo del juego en el escritorio de tu PC Por lo que te obliga a buscar o entrar en la plataforma de Steam y allí buscar el acceso directo al juego Conocer la ubicación de la carpeta donde se encuentre el juego que instalamos por la plataforma de Steam Puede ser de gran ayuda también en caso de que queramos instalar algún mod del juego para mejorar nuestra experiencia con el mismo O también si deseamos realizar un respaldo del archivo del juego La ubicación de dicha carpeta puede variar según donde hayamos establecido la ubicación de los archivos de la propia aplicación de Steam De no haber establecido una ubicación específica de la carpeta de Steam y lo hubiéramos dejado de manera predeterminada cuando instalamos el programa Vamos a poder encontrar esta carpeta en el gestor de documentos de nuestro computador Una vez dentro del gestor de documentos vamos hacia nuestro equipo y pulsamos en disco local C Allí vamos hacia la carpeta de Program Files x86 Luego entramos a la carpeta de Steam Ya dentro de la carpeta de Steam tendremos que buscar la carpeta que lleva por nombre Steam Apps dentro de la misma sección Luego de ello tendremos que acceder a la carpeta de Common dentro de Steam Apps Dentro de ella podrás notar que se encuentran todos los normas de los juegos que hayamos descargado en nuestra PC desde la plataforma de Steam ¡Y listo! Hemos aprendido en esta ocasión donde se guardan los juegos de Steam en mi PC Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!